Se perdonaron a Martina y ayer y en este vídeo quedaron hasta el final para descubrirlo Pero el día no empezó muy bien No pienso cruzar ni una palabra con Ari Creo que acabo de tener una de las mejores ideas del día Vamos a alegrárselo haciéndole una broma con una pistola de agua Para así empezar con mi plan Se está acabando ya el verano y muy pronto van a empezar las clases Malditas clases, malditos profesores No quiero volver a la clase de matemáticas Y como se está acabando el verano me he comprado esta ultra mega pistola de agua Vamos a llenarla de agua y vamos a disparar a las malditas chicas Porque en el vídeo hoy voy a intentar hacer que Ari y Martina se vuelvan a llevar bien Y vuelvan a ser esas mejores amigas que eran hace una maldita semana Antes de que yo confirmara de que Martina era mi maldita hermana Hemos tenido un contratiempo porque fijaros que es que la pistola literalmente lo dispara Y se le cae el agua por debajo, esta pistola no funciona Maldito pasar chino asqueroso, timadores Vamos a empezar a alegrar la tristeza Martina Porque esta tan super mega cabreada Martina, Martina Martina que te pensabas que iba a caer encima de ti Pero a lo mejor caigo encima de ti Así que apártate Es broma Martina ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan cabreada? ¿Por qué estás aquí tan solitaria? Que pareces una bruga Estoy Martina, estoy Martina Porque Ari me está jodiendo ¿Por qué te está jodiendo la vida? Es que es fío Es mi pesada, es mi Martina Es mi pesada, es mi pesada, es mi pesada Ah, me voy a poner a llorar ¿Y qué pasa si, como hermanos que somos, tú haces de mí y yo hago de ti? Para alegrarte un poco de tía ¿Dónde vas Martina? Soy cosa Soy Martina ¿Qué pasa? Soy una llora Lo único que hago es llora Que ya es castigada como si ibas así ¿Por qué? Quedo castigada hermanito Toma una hostia con una almohada Hermanito, me has hecho mucho daño Me has metido una hostia No, te lo voy a decir mamá ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Pero no tienes mi almohada! Martina, es una llora No, 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 no Es que siempre haces lo mismo Siempre haces lo mismo Siempre me haces bromas de esas que no son ni hervidas Lo único que le gusta a ti es Suscribete al canal, vive al máximo, dale like al video ¿Me puedes parar de pegar? Y ya sabéis, suscribiros Vivir al máximo Es que siempre estás conmigo al máximo, tío Me he quebreado contigo Quedas castigada sin paga Y sin chuches Pues me da igual ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, es mi cuarto! ¡Fuera! 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 Eres más fea que un caballo con veneno ¡Ah! Y tenés un olor, ¿sabes? ¿Qué, te burro? ¿Buro que tú, eh? ¡Fuera, te perra! ¿Qué era tú? Tú sí que eres una perra ¿Tú te has visto? ¿Tú te has visto que tienes 5 años y medio? ¿Tú te has visto que a la patata? A ver, Martina, ¿sabes que yo, amigo, te cojo así? ¿No, que eres una chica? ¿Sí? Pues mira Y tú eres yo y no tienes tanta fuerza No tienes tanta fuerza Te coges así ¡Ay! Mi culito, mi culito sabanero, mi culito sabanero Bueno, Martina, ya estás de buen humor, ¿no? Ya, cambio de personaje, tú no eres harta Yo no soy Martina ¡Fuera! ¿Hago bien tu voz, no? No ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me está meagando! Perfecto Así que Martina, ¿te has divertido? Sí Genial ¡Ari! ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Suscríbete al canal, dale like Viva al máximo Mi hija no me quiere ¿Qué te pasa? Mira Martina también está desmotivada Y hemos hecho un minijuego ¿Vale? Que era No sé si has escuchado los gritos Que creo que sí Yo hacía de Martina Y ella hacía de mí Por lo cual Vamos a hacer un minijuego Ari, vamos a divertirnos Vamos a estar bien de una maldita Bien Bien de una maldita Bien de una maldita vez ¿Eh, Ari? Bien de una maldita vez ¿Eh? Te gustan las cosquillas ¿Eh? Te gustan las cosquillas ¿Qué digo? Los pies, los pies, los pies Los pies, los pies Los pies Pero solo En los hombros, en los hombros Aquí por la barriga Por el cuello Por todos lados Pues vamos, Ari Levántate y haz cosas en tu vida Hartazinga Me llamo Zinga Zunga Hartazinga Si no, el maestro Hartazinga Zunga 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 Hartazinga Te vas a hacer así Hola Vamos a hacer un minijuego Levántate Jueda conmigo Vale Es verdad, el rabito de los cuartos, tú que hablas Vamos a hacer un acertijo Vale, va, me pones tú el acertijo y yo te lo pongo a ti Venga, va, si gano, ¿qué premio gano? Bueno, pues estaré feliz Vale, al menos te comportarás bien conmigo Pues venga, vamos, acertijazo Rabo cortito y orejas largas Es que empiezo un poco mal Corro y salto muy ligero, ¿qué soy? Vale, es 100% un animal, ¿cómo? ¿Rabo cortito? O sea, es la cola, ¿no? La cola A mí no me lo digas La cola, vale, la cola corta Rabo cortito y orejas largas, corro y salto muy ligerito Para ella Es un colejo Es un colejo Es un colejo Sí Es un colejo Es un colejo Zinga, zunga, zinga El maestro chino El maestro chino Saben absolutamente todos los artes marciales Saben los artes marciales De las cavernícolas Oye, hay como una oruga en mi sofá Que asco, ¿no? En plan Está un poco incómodo aquí, quizás, ¿no? Perfecto Uh, ¿qué reposanías más? Bueno, qué bien Uy Bueno, hay una oruga que se cae Bueno, creo que... Dios Ari, Ari, se ha reventado Por vamos Se ha reventado aquí Se ha reventado aquí Buah, se habrá partido Y dice Oh no Bueno, es verdad, mirad Mirad, a Ari se le cayó ayer justamente un diente El ratoncito peli No te regalará absolutamente nada Porque eres un reposapiés Pero eres una persona Pero bueno, Ari ¿Ya estás feliz? Sí, ya estoy Vale Pues te dejo aquí a solas con tus zingas angas Zingas angas, ¿vale? Sí Perfecto Tanto Martina, tanto Ari Están ya las dos contentas Han reído un montón conmigo Así que el primer paso De al menos que no estén todo el rato a la defensiva Me sirve Ahora pasemos a la segunda fase del plan Preguntar qué es lo que opinan de verdad, de corazón No de los sentimientos esos que ahora mismo se odian ¿Cómo es la otra persona? Eh, Martina, Martina, Martina Vale, creo que es lo más raro que he visto en una maldita persona ¿Te has puesto una maldita maca encima de un maldito cajón de madera, Martina? What the fuck Sí, porque sí tengo vistas Vistas, literalmente a la caseta del calvo Oye, si ves al calvo ahí comiéndose una paloma O cazando o trepando un árbol ¿Os imagináis el calvo ahí trepando árboles? ¿Cuál mono de África sería espectacular? En el caso, Martina, yo te vengo a preguntar Ya que antes nos hemos divertido Vamos a pasar ahora mismo a los... Aquí, 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 aquí Para, eh Para, 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 para Para El caso, Martina La pregunta es muy fácil ¿Qué es lo que opinabas hace una semana Antes de confirmar de que tú y yo éramos hermanos de Ari? Antes de dar la respuesta No olvides suscribiros al canal Que es uno, totalmente gratis Dos, todos los días hay vlog diario a las 8.40 Hora española y tres saldrán en la pantalla Para ser salud... Dados Dados Por lo cual, es muy pero que muy fácil El caso es, Martina ¿Qué es lo que opinabas de Ari? Antes de que tú y yo confirmáramos de que éramos hermanos Pues que era muy maja Porque os llevabais súper ultra mega bien Sí, pues era mi mejor amiga Nos llevamos súper bien Me la pasaba genial con ella Pero no sé qué le ha dado ahora Que su carácter ha hecho Y a mí su carácter no me gusta Claro, entonces hace una semana Eres como las mejores amigas Y bueno, hace una semana Y casi siempre Sí Pero ahora no sé qué le ha pasado Que se le ha girado el carácter Sí, claro A lo mejor Lo que yo creo que ha pasado Es que claro Aria, entre comillas Yo la trataba aquí, ¿no? Como mi hija, no sé qué No sé cuánto Y tú, como lo estábamos así ocultando Pero a ti no te ha dado tanta atención Entonces, claro Entonces a lo mejor Ella ahora mismo se está preocupando Porque tú vayas a tener La misma o más atención que ella Y por eso se está poniendo Tanta la defensiva, ¿entiendes? ¿Tú crees que eso es lo que puede estar pasando? No sé ¿Habéis tenido alguna pelea Por algún chico De esos raros? No sé Pero me da igual Que ella se dé esto Porque es que en el vlog de ayer Porque mira Yo he estado siempre muy calladita Y que sí, que tal Pero mi comportamiento no ha cambiado El caso es que Martina Bueno, en el vlog de ayer Ya sabéis que Lo que pasó realmente fue Que básicamente estaban pasando Unas cosas súper extrañas en casa Que si se rompió la hucha de Martina Que si de repente Se le bloqueó en el móvil a un amigo De repente, ¿eh? Casualmente De repente también apareció El peluche favorito de Martina En la basura Etcé, etc, etc Entonces Martina Yo te digo Que Ari empezó a decirme Que básicamente Todo esto Lo hacías tú Para llamar la atención Es una dura de narices Y casi cuando partías Para hablar en ruso Entonces Ari me empezó a decirme Que tú estabas haciéndote las bromas A ti mismas Para decirme a mí Y que yo la castigase Y tú me estás diciendo Que ella es la que está haciendo las bromas Y que yo la castigue a ella El caso es que para pillar Si eras tú o ella Yo lo que hice es esconder mi cámara blanca Justamente debajo de la cama Y mira lo que captó Ahí entra la Ari Es que ves Lo sabía Se va al baño Y coge una espuma de afeitar Y dice que te la va a meter en la cara Por lo cual Cien por cien Sabemos De que Ari Era la culpable De absolutamente Todo el caos Que pasó justamente ayer Ana dura No, no Tal cual Es que es tonta Esta chica Voy a hablar con Ari Porque esto lo necesito solucionar Cien por cien Ari, Ari, Ari Levanta Y tenemos que hablar De una cosa bastante Porque bastante importante Después de haberlos divertido Tengo una pregunta Muy seria para ti Y es ¿Cómo te caía Martina Antes de que nosotros Confirmáramos Que somos hermanos? Eso es bien La verdad No lo voy a negar Porque se notaba un montón Y es como mejores amigos De hermanos Bueno, es verdad Que se quería llevar Toda la atención O sea, tú crees Que a partir de que Yo he confirmado Que ella es birbara Se quiere llevar Toda la atención Y como que te quiero Dejar de lado Sí Y entonces ayer ¿Por qué pasó lo que pasó? O sea, un montonazo De bromas Un montonazo de cosas Que tú me dices Que ha sido Martina Para llevarse la atención Pero Martina dice Que ha sido tú Pero es que A lo mejor Martina No tiene razón A lo mejor tú No tienes razón Es que sí que te vayas Que para no dormir La razón Es que Aria Hay una cosa en la habitación Que básicamente Tú no sabes que existe ¿Por qué? Yo lo único que te digo Es que Aria Vente a la de mí De la chacra Es importante Pasa No, yo con esto No quiero estar No, harta, harta Ya está Ya está Encerradísima Y no vais a poder salir De ahí Hasta que abréis Todos vuestros problemas Malditas niñas De hecho Tengo una A ver si llego A ver si llego Por favor Por favor Vale Y esto Lo llevamos así Vale Y ya está Ya está Está cruzadísimo Y vale Perfecto Ponemos la escoba así Y ya No puede salir Porque fijaros Que esto Pues va a impedir De que ellas salgan Por lo cual Hablar chicas Hablar dentro A la habitación Perfecto Perfecto Y dirán Hola precioso Hola precioso ¿Dormimos juntos? ¿Dormimos juntos? No Creo que en su opinión Ha sido que no Pero bueno precioso Vamos a ver si se han dicho algo Ellas y se han perdonado Hola chicas Yo paso de estar con este payaso Es que no puedes estar contigo misma No, no, no Puedo estar con un payaso como tú Porque me das grimo Veo que no nos habéis perdonado Vete pa'l circo Veo que Como que No os habéis perdonado Para absolutamente nada ¿Cómo se te ocurre ponerme Con este trozo de mierda? Vale Martina Cálmate ya Yo no quiero ni hablar contigo Pero por qué Además ¿Has visto lo que se está liando Con tu ex Egea? Ay chisme No sabes Pues te lo voy a contar Siéntate Que esto se va a poner Muy interesante No entiendo absolutamente nada A ver Arta ¿Tú conoces a este chico? Sí Este chico es El novio Que pasó después de mí En plan Yo estuve Bueno no Tampoco es Bueno es mi ex novia Pero bueno El caso es que Egea entre comillas Estuvo un poco conmigo Y después se fue con este chico Y después lo dejaron Y después ya Egea Que si se fue con otro 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 Yo que sé que historia tiene Entonces Javi Ha publicado este vídeo Cuando estás con una E La E es de Egea Cien por cien A ver Mira Atención De cuernos Me están diciendo Que Javi está diciendo Que Egea le ha puesto Los cuernos A Javi Sí pero Lo más Mira como ha reaccionado Egea A ver ¿Recordáis Quien se Quien se los llevó En plan los cuernos A ver Egea Ojo O sea que está diciendo Egea Que básicamente Los cuernos Se los ha puesto Él a ella No ella a él Se está liando Parda Mira esto A ver Lo más raro Es que Egea Como que habla Mal de Javi Y luego publica este vídeo Aunque ya no quisiera Saber nada de mí Esta parte Siempre va a ser tuya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que dicen estos Contigo yo sentí Lo que Esa es Esa es nuestra casa Nuestra antigua Maldita casa Esa foto Ala O sea que Se están diciendo Y que se han puesto Los cuernos Y de repente Publica este vídeo En plan Yo quiero estar contigo ¿No? Si Y mira ese vídeo Que sale Egea Hablando Pero que muy Harta Soy yo Harta A ver A ver Que dice Por aquí Para que lo veáis Todos Y sepáis La realidad Dos cosillas ¿Cuáles? Primero de todo Voy a ser muy sincera Javi ¿Tú de qué vas? Pero tú ¿De qué vas? O sea Me entiendes Dejar Mal delante De todos tus seguidores Que realmente sabes Que el malo De todo Eres tú Hola Qué tocho Tú ya sabes perfectamente Lo único que te pido Es que no metas mierda Cuando no es verdad nada Porque es que luego Me vienes llorando O no te acuerdas Hola Pues esto es tocho De narices Y segunda cosilla Ya hay corto el tema Estoy flipando Luego subes un video Y luego subes un video poniendo ¿Queréis ver a Hugo? No sé qué No tienes ni idea de quién es No puedes decir ¿Quién es Hugo? No sé Pero hay muchísimos videos De Gea que es que pone Hugo Super mega ultra raso Supongo que será un chaval Lo que sé O que es más guapo Cuando no lo conoces Ni lo has visto Ni una foto Ni nada Así que cállate por favor Y ya dejo el tema Os quiero Lo peor es Cojones Que lo que ha hecho Javi al respecto A ver Gea publica videos Con un tal Hugo En plan que ni siquiera sale en los videos Y Javi responde esto Cuando el Gea me enseñó a ese tal Hugo Uuuuuh shit Y a ver que ha respondido Javi Atentos Javi tú de qué vas Pero tú de qué vas Mira Gea Tenía pensado no responderte Pero después de ver Que intentas dejarme mal públicamente Me voy a proteger Porque todo lo que has dicho Es mentira La acaba de llamar Mentirosa Por la maldita cara No entiendo nada A ver qué dice Pensando que me llamaste Llorando fuiste tú Después de contarme Que me habías puesto los cuernos Con un chaval Que literalmente te duró Un mes Ooooooooh Que vivía 100 kilómetros de ti Y mientras no estabas con él Te ponía los cuernos por detrás Y solo me escribías What the fuck No entiendo nada A ver A mí porque solo tenías Mi apoyo literalmente Luego dices Que no tengo la cara de Hugo Te sorprendería Porque es real Que al final La voy a dejar en vista ¿Verdad? Porque es muy sencillo Saber quién es Y saber hasta de dónde es Es más Lo voy a decir públicamente Es de Villanova Si Cojones en plan Gea nunca ha enseñado La cara de ese tal Hugo Y Javi dice Es de ahí What the fuck No entiendo nada Esto se está poniendo Súper mega gracioso Y además En un vídeo Javi enseñó una captura De que Gea le ha puesto Los cuernos What the fuck He enseñado el vídeo Mira es este Ojo Pero es que hay veces Que me tiras de la lengua Y ahora voy a irse a la captura Delante de todo el mundo No, espera Que ha puesto la captura De verdad No me lo puedo llegar a creer Ojo Dice Gea Javi tengo que decirte una cosa Javi le dice Dime Me he liado con otro Pero perdóname No entiendo nada Literalmente ¿En qué momento? ¿En qué momento ha pasado esto? ¿Qué dices? Gea le contesta a Javi Sí Perdón Le conocí hace mucho ¿Qué dices? Pero ¿Quién es Xavi? ¿Quién es Xavi ahora? Pero ¿Javi? Xavi, Hugo Javi, Xavi Hugo, Luis, Pedro Epazo, Paco, Pablo ¿Qué? No dice nada Ola Es que lo humilla, eh Lo humilla a pasto Es que escúchame Yo estoy saliendo con una chica Me dice Oye Te he puesto los cuernos Y le digo Snash Y yo te ropo Dale Piñe Mario A mí un chico me hace eso Y Y al carrer Entonces ¿Quién le ha puesto los cuernos aquí? ¿Javi a Egea o Egea Javi? Egea Javi, no Que no sé A lo mejor A lo mejor Las capturas son falsas No entiendo nada Pero bueno, Martina Tú y yo Literalmente Somos los hermanos del chisme Sí, eh Nos encanta el chisme Nos encanta ultra menos el chisme O sea, mi ex está poniéndole los cuernos a... Bueno Un lío raro No entiendo nada Después de absolutamente todo Ha llegado el final del maldito vlog Y cuando yo tengo que solucionar 100% Los problemas que hay entre Martina y Ari Por lo cual Como ellas dos No se quieren hablar Y no sé qué habrá pasado en la habitación Pero estoy seguro Que se han empezado a discutir Estoy 200% seguro Lo que voy a hacer Es un poquito La rata O sea, un truco Un poco sucio La verdad Y es que Si os acordáis Cuando Max desapareció Que no sé si fue una broma Si no fue una broma Que él lo secuestró No tengo ni maldita mente idea Pero el caso es que ya sabéis Que yo publiqué vídeos Pues básicamente llorando Bueno, no es ninguna sorpresa Ya lo habéis visto todos En mi vida he llorado En plan real En mi vida he estado llorando enfrente Y menos de una maldita cámara No Y el caso es que tengo Este vídeo de yo llorando El caso es que se lo voy a pasar Ahora mismo Tanto a Martina Tanto ahora mismo Se lo voy a pasar a Ari Y voy a decirles Que básicamente Es por su culpa Con lo cual Se lo acabo de pasar a Martina Se lo acabo de pasar a Ari Perfecto Y ahora mismo Lo único que me queda es Buscar la misma camiseta Que creo que la tengo justamente por aquí Bueno, chavales Nuestro plan Literalmente se puede ir A lo que viene a ser A la verga Vale Cago en la leche No tengo la maldita camiseta Bueno, pues Más fácil Cojo, le digo que tengo mucho calor Que no sé qué, no sé cuánto Para que veáis Que es totalmente real Que tengo esto aquí Y se lo ha pasado a Ari Que la tengo agregada como ¡Ole, mi Ari! Mirad, es ella Y también le he puesto todo Por vuestra culpa Así que yo ahora mismo Simplemente me voy a tumbar aquí El rollo en plan Es que Estoy su mala No sé qué, no sé cuánto Y a ver si se lo creen Y se perdonan Hostia Está me ha mandado un Un vídeo llorando Uy, me acabo de enviar un vídeo harta Diciendo que todo esto Es nuestra culpa ¿Cómo que es nuestra culpa? De Martina y mía ¿Qué? Mirad esto Y esto es por nuestra culpa Hostia, pobrecito tío Es que la hemos liado un montón Ya llegó, Blu, Blu Voy a ir a la habitación Ya ¡Harta! ¿Qué te ha pasado? ¡Harta! ¿Qué te ha pasado? ¡Harta! ¿Qué dices? ¿Estás contenta tú tío? Que solo sabes desmotivar a la gente No, es a tú ¡Harta! 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 Tío, todo es por tu culpa ¡Que te calles! ¡Harta! Mira, ¿ves? Lo que has hecho tío Encima yo Ya está, callaros la boca las dos ¿Ves? ¡Ve encima! Chicas, ¿os podéis callar las dos la boca? Oye, que no Encima que nos preocupamos por ti No, preocuparos por mí Es si ahora mismo os pedís perdón entre vosotras ¿Entendéis? Y no, no Es que ha sido tu culpa No, es que ha sido tu culpa Pues sabéis a dónde os habéis metido Sabéis a dónde habéis llegado Habéis llegado demasiado lejos Así que ahora mismo cogeros y abrazaros Coger y abrazaros ¿Habéis visto, chicas, aquí? Maldito extremo habéis llegado Todo por vuestra maldita culpa ¿Lo entendéis o no lo entendéis? ¿Eh? Y me miras a mí ¿Entiendes o no lo entiendes, Martina? Tampoco tengo eso ¿Y tú? ¿Lo entiendes? Sí Va Y los Y los Y los Y yo también, Martina Te gasta, tío Creo que ha funcionado Al menos se han dado un abrazo Y la estrategia ha sido bastante perga Bastante, bastante, bastante buena Así que nada De momento creo que se han mejorado Aunque sea muy poco Pero se han mejorado las cosas aquí Muchísimas preocupaciones Gracias por ver Este video Yo creo que ha sido súper mega, ultra divertido Seguid absolutamente todos Que las redes de todos están En la primera línea de la descripción Y como siempre digo Yo soy de Arta Suscribiros a la canal Que es totalmente gratis Dadle un pedazo al like A ver si llegamos a 50.000 likes Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal